Música 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 Es que era melo, era melo, era melo, era melo, ay, que bueno para mí Con todo el vainillo, limón, chocolate y fresco para mí Es que era melo, era melo, era melo, era melo, ay, que bueno para gozar Es que era melo, era melo, era melo, que arriba para bailar ¡Vaya! ¡Vaya! Caramelo, 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 ay, que bueno para mí Con todo el vainillo, limón, chocolate y fresco para ti Caramelo, 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 querido para gozar Ay, caramelo, 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 que bueno para bailar Ay, caramelo, 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 querido para ti ¡Caramelo!